A las dos, oye me están diciendo que a las dos se cierran las barras, es en serio eh, surtanse, a las dos se cierran las barras, dos en punto Dice por aquí, están viendo algunas canciones, los admiro mucho desde niña y por aquí unos temas, ahorita vamos a tratar de complacerle, a tratar de complacerle Claro que sí, continuamos amables amigos con más música, seguimos adelante de las grandes del pega pega de Emilio Reina, esto se llama, se llama, no voy al baile Hoy no quiero ir a bailar, porque sé que ahí estará, con su nuevo amor, sí, con su nuevo amor Y con solo imaginar, como se abrazará, muero de dolor, sí, muero de dolor Espero que ahora no exista la serie, y ver el final a programa azul, pero no tengas vista que me encuentre, oír la radio en cualquier estación Desveladón, triste, me la pasé aquí, desde el día en que te fuiste, ya no quiero vivir Desveladón, triste, me la pasé aquí, desde el día en que te fuiste, ya no quiero vivir Hoy no quiero ir a bailar, porque sé que ahí estará, con su nuevo amor, sí, con su nuevo amor Y con solo imaginar, como se abrazará, muero de dolor, sí, muero de dolor Espero que ahora no exista la serie, y ver el final a programa azul, pero no tengas vista que me encuentre, oír la radio en cualquier estación Desveladón, triste, me la pasé aquí, desde el día en que te fuiste, ya no quiero vivir Desveladón, triste, me la pasé aquí, desde el día en que te fuiste, ya no quiero vivir Gracias, ahí quedó, ahí quedó, no voy al baile, no voy al baile por ahí de los grandes temas Gracias por los aplausos, muy amables por aquí esta noche, vamos a continuar con más música Y por supuesto, queremos invitarlos para la próxima semana, estamos por aquí trabajando en la ciudad de Monterrey El pega pega en tu ciudad, el próximo viernes por ahí estamos trabajando, todo derechito Se llama el volcán, el viernes por ahí estamos, y luego el domingo estamos por Pablo A. de la Garza En el White Horse, el domingo por ahí estamos trabajando, ahí lo esperamos a todos y cada uno de ustedes Vamos a continuar